El primer gol, el gol que le permite igualar la línea de Palmeiras, 1 a 0, el partido en el final cuando falta noche. Decíamos, a un paso Palmeiras, de buenísimo a malísimo. Y ahora, ¿qué jugada hizo? Acá, Luciano Enrique pasó por un orificio, cambió el ritmo, aceleró, la tiró para adelante, no lo quieren tocar. Tiró un centro paralelo, pero ve pasar un centro con violencia de arco, pero con dirección para ubicar a un compañero, localizarlo. Y entró Wilson acompañando la jugada con un toque, primero él, lo que ha negado, lo consigue ya en un agonismo final.